Casi que me tiene ardiendo, casi me he llevado adentro Que pena que todo ha cambiado, que poco nos ha faltado Casi que me tiene ardiendo, casi me he llevado adentro Que pena que todo ha cambiado, que poco nos ha faltado Tengo el camino afaltado, pero no quiero cogerlo Porque no estás a mi lado, quiero que tú puedas verlo Escucho que hablas mal de mí, pero no quiero recordar No tengo tiempo pa' esa mierda, no tengo tiempo pa' gastar Tengo un marmón en tu pedestar, pa' mi tumba lo voy a usar Yo que era Luca, tú que era Sara, no hemos llegado a Madagascar No hemos llegado a Madagascar No hemos llegado ni a Masticar todo el amor que sentimos No hemos llegado ni al final, pero nos hemos rendido No he llegado ni a darte un beso, mua, ni te has despedido Estos raperos jugando al guay, yo ya se las he metido Me hace tanta la gracia, tienes tu alma vacía Tú pa' mí una farmacia, yo pa' ti un fucking perdido Estoy cansado de falacia, ni que fuera de palacio A veces fumo despacio, pensando de ti casío Tengo un marmón en tu pedestal, pa' mi tumba lo voy a usar Yo que era Luca, tú que era Sara, no hemos llegado a Madagascar Tengo un marmón en tu pedestal, pa' mi tumba lo voy a usar Yo que era Luca, tú que era Sara, no hemos llegado a Madagascar No hemos llegado a Madagascar